Me gusta para mí, eres la idonía Con ese cuerpecito de Amazonía Qué rico, hace que me lleve Ay, nena, está como se debe Me encanta, chica, tú me encantas Por ti me quedo en la parranda DJ, soltame otra tanda Tiki, tiki, bam, bam, tiki, tiki, bam, bam Una chela, otra, mami, borrachito Happy, happy, dulcecita Como en aquí, no te vayas, quédate aquí Una chela, otra, mami, borrachito Happy, happy, dulcecita Como en aquí, no te vayas, quédate aquí Demacia exclusive Montado en el viaje, flow to see Tú tienes lo que me pone así Atrapado en el sound de la music Me encanta, chica, tú me encantas Por ti me quedo en la parranda DJ, soltame otra tanda Tiki, tiki, bam, bam, tiki, tiki, bam, bam Una chela, otra, mami, borrachito Happy, happy, dulcecita Como en aquí, no te vayas, quédate aquí Una chela, otra, mami, borrachito Happy, happy, dulcecita Como en aquí, no te vayas, quédate aquí Una na' más Una chelita na' más Yeah, yeah, ¿por qué será? Que a ti no te luces, mamá Yeah Está muy bacana Como café en la mañana Te pinto fin de semana Pongo una chela en la Habana Yeah, ja, ja, ja Me encanta, chica, tú me encantas Por ti me quedo en la parranda DJ, soltame otra tanda Tiki, tiki, bam, bam, tiki, tiki, bam, bam Una chela, otra, mami, borrachito Happy, happy, dulcecita Como en aquí, no te vayas, quédate aquí Una chela, otra, mami, borrachito Happy, happy, dulcecita Como en aquí, no te vayas, quédate aquí Dímelo, show, mamá Lo dejo este ritmo Oye, guarda Dímelo, we're sanduá, yeah